Anita, una triste noticia. Fíjate que cuando todo parecía que estaba bien con la salud de uno de los gemelos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, esta mañana nos sorprendieron con un mensaje muy, muy, muy triste. Vamos a ver. Lamentablemente tenemos una noticia que darles. Nuestro pequeñito Dante volvió otra vez a recaer. Lo tenemos internado. Parece ser que no se quitó por completo la meningitis y la bacteria que traía. Y ahorita está internado y ya está un poco más grave que la vez pasada. Sin embargo, confiamos en que vamos a salir adelante. Confiamos en que el que lo decide todo, de él está todo, es en Dios. Confiamos que va a salir adelante. Esperamos pronto tenerles noticias. Estamos muy debilitados moralmente, físicamente. Que queremos agradecer a todos los amigos que han estado con nosotros. Queremos agradecer la fuerza de nuestra familia. Y sobre todo queremos, y esta vez necesitamos, de sus oraciones. Por favor, yo como madre, y mi mujer como padre, les pedimos y les rogamos muchas oraciones por Dante, porque sabemos que él es muy fuerte, pero con las oraciones ayuda mucho más. Y sabemos que Diosito lo va a sacar de esta. Hemos orado fuerte y nuestros amigos también lo han hecho, pero creemos, creemos que las oraciones se escuchan más cuando son de muchos. Ay, qué triste. Es que hemos seguido a través de redes sociales, porque ellos han hecho el favor o han querido compartirlo todo, y está muy triste porque cuando pensaron que el bebé, después de 25 días de estar en el hospital, ya se había recuperado, hicieron fiestas, saltaron, lo compartieron, él se sacó una foto con sus dos bebés que se ve divino, han subido muchas imágenes y pues una pena porque es un bebé muy chiquito, pero como dicen ellos, primero Dios saldrá adelante. Todo va a salir bien, piden mucha oración, una cadena de oraciones y la mejor energía, la mejor vibra para Dante, porque este angelito va a salir adelante. Y ellos necesitan estar fuertes, son momentos muy difíciles, pero pues ellos necesitan fuerza para poder seguir cuidando a sus dos bebés. No me imagino, Anita, primero uno en casita, solo con la familia de ellos y ellos en el hospital con Dante, ¿no? No, no, son momentos muy, muy tristes y difíciles. Oigan, pero cambiando, ya hasta aquí llegamos porque ya viene Sal el Sol, ya estamos en Sal el Sol y corre, corre. Bueno, corremos más bien. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.